Gracias por ver el video. Es un despacho de abogados muy grande, es el segundo más grande de España y es uno de los más grandes de la Europa continental. Tenemos 950 abogados en 25 oficinas. Todo esto lo ha puesto aquí nuestro departamento de marketing, entonces os dejo que lo leáis. Tenemos clientes también muy grandes, independientemente del tamaño, que aquí es eso, que tenemos 950 abogados y no sé qué y 25 oficinas. Atendemos, es decir, es un despacho de los líderes del mercado en la península. Originalmente, el Cuatro Casas original, que es el que tiene 100 años, es un despacho de Barcelona, que luego la guerra se fue a Bilbao. Y ahora tiene su casa central, sigue estando en Barcelona y tiene dos oficinas muy, muy grandes, que son las de Barcelona y Madrid, porque es más grande Barcelona que Madrid. Y las otras son oficinas un poco más pequeñas. Luego nos fusionamos en no sé qué año con un despacho que se llamaba González Pereira Castelo Blanco y ya ha quedado este nombre tan grande e impronunciable. De hecho, tenemos oficinas en toda la península, tenemos también oficinas en el extranjero, en las que en la mayoría de las oficinas del extranjero el asesoramiento que se da es de derecho español. Me parece que damos asesoramiento de derecho del país en Casa Blanca, confieso que en Landa y en Maputo no tengo ni idea, en París y en Shanghái estamos intentando empezar a hacer asesoramiento de derecho chino. Pero básicamente es derecho español. Solo damos asesoramiento en materia de derecho de empresa, entonces hay derecho mercantil, todas estas que vienen aquí, nuestra estructura es matricial y tenemos las especialidades, estas 19 son especialidades troncales y lo que ponen son grupos sectoriales, son horizontales. De forma que, por ejemplo, en alimentación puede haber gente de fiscal, gente de mercantil y gente de derecho público. Cuando digo que es derecho de empresa es que hay especialidades a las que no nos dedicamos. Por ejemplo, en derecho penal solo nos dedicamos a temas de derechos societarios, lo que se llaman delitos de cuello blanco. Y en el caso de derecho de familia no llevamos nada de derecho de familia, ni divorcios, ni nada de estas historias de adopciones, ni nada de eso. Todo dirigido a la empresa. Dentro de cuatro casas, y ahí ya empiezo a poner mejor el foco de quiénes somos nosotros, eso es cuatro casas. Nosotros formamos parte de mi departamento. Yo soy la directora de un departamento que se llama Centro de Información Jurídica, que son esas siglas C y J que vienen ahí en el centro. Somos parte del área de gestión del conocimiento de cuatro casas, que está formada nada más y nada menos que por 25 abogados, 6 documentalistas y algún auxiliar. El Centro de Información Jurídica, estos grupos que vemos alrededor, que son como satélites, el GCM, que quiere decir gestión de conocimiento mercantil, el CCC es el Centro de Coordinación de Criterios Fiscal, GCC es contencioso, GCL es laboral y GCP público. Estos equipos están formados básicamente por abogados especialistas en esas materias que dan soporte técnico a las distintas áreas. Y nosotros, como Centro de Información Jurídica, somos a la vez el centro de documentación y los impulsores de las políticas de gestión de conocimiento transversales. Proponemos las políticas de impulsar el cambio de cultura y, además, nos inventamos todas las aplicaciones internas que permiten captar el conocimiento de los abogados de cuatro casas para que se pueda compartir. Lo que hace la gestión del conocimiento dentro de cuatro casas son alerta y análisis de novedades en distintos niveles. El Centro de Información Jurídica se examina todos los días los recursos en los que se informa de las novedades jurídicas relevantes. Y informamos a los abogados de manera muy puntual y rápida. Si hay, luego, en un segundo paso, los grupos de gestión del conocimiento de especialidad se encargan de contarles a los abogados de estas novedades que han salido, qué es lo que tienen que saber sí o sí. Es decir, se hacen una labor de elaboración de la novedad un poco más despacio. Luego, nosotros también atendemos consultas técnicas, que son consultas como de asociado, o sea, decir, si en las categorías de los despachos de abogados son asociado junior, asociado en el nuestro, asociado principal cuando ya tienen cinco o seis años de experiencia, luego me parece que ya es el asociado senior cuando tiene diez y ya empieza el manager, consejero, socio, etc. Nosotros hacemos de asociado con experiencia, o sea, nosotros nos piden que nos estudiemos los temas y nos digan y les digamos si una determinada estrategia, por ejemplo, procesal, se puede hacer, si un determinado contrato puede decir determinada cosa. Y nosotros no damos opinión, lo único que decimos cuál es el estado de la cuestión en la jurisprudencia y en la bibliografía, es decir, que nos la leemos y decimos, léete esta línea y creemos que esto aquí dice que sí o creemos que aquí dice que no. Hay otro departamento, básicamente el grupo de gestión de conocimiento mercantil, que se dedica a hacer documentos estándar, que son borradores de documentos que sirvan como plantillas. Han elegido cuáles son las prácticas o los documentos que se repiten más frecuentemente en el despacho y entonces hacen unas plantillas totalmente anotadas y comentadas con jurisprudencia, advertencia. Si, por ejemplo, son documentos societarios, le dicen este tipo de administrador mancomunado o este tipo de objeto social redactado de esta manera te lo van a aceptar en el registro de Valencia, pero no te lo van a aceptar en el registro de Gerona. Este tipo de cosas las advierten en los documentos. Y luego también redactan los documentos en función de cuál es la posición del cliente nuestro. O sea, si, por ejemplo, nosotros tenemos un contrato de compra-venta de empresa, pero en una operación representamos al comprador, hacen una redacción inicial del contrato con cláusulas en favor del comprador. Si estamos en la posición de defender al vendedor, hacemos las cláusulas redactadas de una manera para ponerlas a favor del vendedor. Luego todos esos contratos se negocian, pero tú, dependiendo de la posición, qué fuerza que tienes y demás en esos contratos, tú le adviertes, en esta cláusula aquí no puedes renunciar de ninguna manera porque te juegas esto y esto. El abogado que se presenta en la operación a defender eso ya sabe en el lenguaje del despacho dónde puedes perder plumas y dónde no. Entonces, negocian de esa manera. Luego, en coordinación de criterios, el abogado en nuestro caso, es decir, siempre tienes que buscar los argumentos de defender a tu cliente en la posición en la que esté. O sea, no tienes un criterio único y además la responsabilidad del abogado es personal, pero hay una práctica en particular en la cual es muy importante coordinar los criterios, que es el área fiscal. El área fiscal, a lo largo del tiempo, antes daba en asesoramiento y ahora se ha convertido prácticamente en una práctica que avisa del riesgo. O sea, él dice que ahí se pueden hacer operaciones, planificaciones, reestructuraciones, pero tenemos que tener una posición común en la que el despacho diga si en una operación estructura o producto nosotros consideramos que tiene riesgo fiscal o no lo tiene. Y entonces ahí el despacho tiene que ser uniforme y homogéneo en la opinión. Teniendo en cuenta, además, que es en el único caso en el que en el otro lado siempre tenemos a lo mismo, que es la administración tributaria. En los demás tienes otro cliente, un cliente privado, que cada uno tiene una posición jurídica determinada, pero en el caso de fiscal siempre tienes a la administración tributaria detrás. También nos dedicamos a la formación de los recursos. Nosotros en particular a la formación de los recursos y el resto de los grupos de gestión de conocimiento participan en la creación de los programas de formación jurídica de los abogados, diciendo qué es lo que deben saber, lo que no deben saber, cuáles son los temas de actualidad en los que deben ser formados. En Cuatro Casas tenemos una escuela de derecho con un presupuesto exorbitante para formar a nuestros abogados y estamos en un programa de formación continua. Y luego, en el caso de coordinación de buenas prácticas, esto es como una actividad que hacemos en gestión del conocimiento, en la cual ya no se trata solo de gestionar el conocimiento jurídico, sino gestionar el conocimiento de metodología. Y entonces, el área de gestión de conocimiento ha participado en la redacción del manual de metodología de Cuatro Casas González Pereira. Ya, más abajo todavía, el centro de información jurídica, que es el departamento que dirijo yo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Es decir, al lado de las dimensiones de lo que ha hablado Marina, lo nuestro es un departamento diminuto. Nosotros hemos atendido en el año 2013 5.600 consultas, de las cuales 1.500 eran de esas especializadas que os contaban, las que nos preguntan cómo se interpreta esta coma en esta norma, a ver qué encuentras aquí. Luego tenemos nuestro servicio de alertas, que es un proyecto en sí mismo, porque nosotros nos miramos, aparte de todos los boletines, todos los días, miramos los portales, nos miramos los blogs, a ver qué es lo que dicen los expertos, de sentencias que sean relevantes. Entonces, nuestro problema hasta hace relativamente poco era ser muy exhaustivos y ahora ya la información disponible nos supera y ahora ya lo que nuestros abogados demandan es que la información que les mandemos sea relevante, ya no tan exhaustiva, sino relevante. Nosotros administramos dentro de nuestro departamento lo que es la base de datos de experiencias de Cuatro Casas, en las que metemos 7.000 experiencias al año, incluidos los estándares. La diferencia entre el estándar es que el estándar se revisa y en las experiencias son los mejores documentos que se han enviado a nuestros clientes según vamos haciendo nuestro trabajo, vamos, el trabajo de los abogados, y esos documentos no se actualizan, se meten en el estado en el que se escribieron con la advertencia de que es responsabilidad del abogado, si va a basar su opinión en ese documento, es responsabilidad del abogado el actualizarlo en la bibliografía, en la jurisprudencia o que la opinión siga estando vigente. Pero somos nosotros los que recolectamos esa información y la clasificamos para meterla en la base de datos. Luego tenemos biblioteca y las bases de datos externas. Nosotros tenemos bibliotecas en todas las oficinas de Cuatro Casas, pero cuando gestionamos los préstamos, solo gestionamos los préstamos y de manera, por decir una palabra coloquial, muy cochambrosa en Madrid y en Barcelona. Los abogados entran, cogen los libros que les da la gana y se van y nosotros tampoco los devuelven, para que los devuelvan tenemos que pasar con un carro y sin quitárselos así, porque los quieren tener encima de su mesa para siempre. Y gestionamos también las fotocopias y las cosas, digitalizamos las cosas que piden. Todo esto lo hacemos con un equipo de cinco abogados, cinco técnicos y en dos centros. Solamente hay dos centros de CIG, uno en Barcelona y otro en Madrid. Y eso ha configurado cómo hemos hecho nuestro programa de consultas. Perdón, que me he ido. Nuestro programa de consultas lo hicimos en el año 2000 y luego hemos hecho actualizaciones en 2004 y en 2010. Nosotros nunca nos planteamos, cuando he puesto gestión de consultas, no nos lo planteamos como un sistema de gestión de consultas. Nosotros nos lo planteamos como un experimento. Hicimos un experimento de gestión de conocimiento porque lo que queríamos era ver, primero, demostrarles a los abogados que hay más vida, aparte de lo jurídico, que hay conocimiento para compartir, que no era el puramente jurídico. Y nosotros hicimos una reflexión de qué aprendíamos nosotros cuando gestionábamos, contestábamos las consultas que pudiéramos compartir con nuestro propio equipo. Y luego también queríamos hacer el registro de actividades. Queríamos registrar las actividades que hacíamos, en parte por a ver si aprendíamos algo y podíamos plantearnos más que en qué mejorar. Lo que nos queríamos plantear era qué resultado tenía alguna actividad, que hubiéramos puesto o algún proyecto hubiéramos puesto en marcha. Y luego también lo que queríamos era hacer la venta interna de qué es lo que hacíamos. Nosotros hasta el año 2000 no hacíamos ni palitos, ni hacíamos nada. Nosotros trabajábamos y no teníamos que demostrar nada, porque además era un departamento, en el año 2000, no sé si éramos los mismos, pero yo creo que era más pequeño, no sé si éramos cuatro o cinco. Y entonces, bueno, nos preguntaban las cosas, nosotros contestábamos y bien. Cuando empezamos a intentar profesionalizar el tema, nosotros somos un departamento interno y dijimos, bueno, pues vamos a decir todos los años qué es lo que nosotros estamos aportando de valor a la organización. Entonces, nos planteamos eso. Vamos a ver qué aprendemos nosotros cuando contestamos, qué podamos compartir con nuestros compañeros del grupo y vamos a registrar nuestras actividades. Nuestro programa lo planteamos como un programa de gestión de consultas, que tiene un módulo de entradas que ahora se les enseña, un sistema de reparto, luego un sistema donde tú vuelcas qué has hecho para contestar, porque era desde donde nosotros queríamos captar lo que aprendíamos al responder, luego teníamos un sistema de respuesta y ahí había un sistema de estadísticas. Era un programa, el programa nos lo hicieron internamente, nuestros compañeros de tecnologías, porque tenemos un departamento de tecnologías gigantesco, nos lo hicieron ellos. Y la verdad es que todo tiene inconvenientes y ventajas, es un departamento de tecnologías con lo que chocamos los cuernos constantemente, pero hay que reconocer públicamente que nos hacen mucho caso. Yo creo que les divierte las cosas que nosotros hacemos y nos hacen caso por eso. Nuestra aplicación es una aplicación en formato web diseñada, ya dicho, internamente. No tengo ni idea de qué programa es, pero creo que no hay ninguno. O sea, que es un programa que lo han hecho como en SharePoint, no sé, no tengo ni idea, pero no es un programa formal, lo han diseñado y lo han programado nuestros departamentos de informática. La respuesta va prevista para que se hiciera envío por correo. Teníamos la posibilidad de… bueno, la teníamos y la tenemos, la posibilidad de segmentar el tipo de consulta que nos hacen y las tareas que hemos realizado para contestar. Teníamos la posibilidad de juntar todos los documentos desde nuestra base de datos de gestión documental o desde directamente del escritorio, la podíamos subir al sistema. Teníamos la posibilidad para que las consultas en las que nos parecía complejas y las que aprendíamos algo, le pusiéramos unas etiquetas para que las clasificase. Teníamos un histórico de búsquedas, un buscador, todo lo que se nos ocurrió en el momento, porque nos reunimos todo el departamento y estuvimos un día entero cavilando qué es lo que íbamos a pedir y les pasamos estos los de tecnologías y ellos nos lo hicieron. Estas eran las características del sistema. ¿Y qué es lo que ha pasado en la práctica? Pues que en el año 2000 lo que nosotros aprendíamos unos de otros fuera del jurídico era que nosotros en el año 2000 la mayoría de la información que no obteníamos de bases de datos públicas lo obteníamos llamando por teléfono a todos los sitios y navegando por internet menos. Hacíamos miles de gestiones telefónicas, cosa que ya ha cambiado. Con lo que uno de los conocimientos que nosotros queríamos compartir entre nosotros que era, es que he encontrado al señor del Banco de España que es el que más sabe de ratios de no sé qué y entonces este es este señor y está aquí y está allá. O de repente, porque las preguntas que nos hacen a nosotros son muy peculiares como por ejemplo cuando hubo la guerra de Irak, esto es un ejemplo de verdad, necesito un plano del puerto de un casar en Irak. Entonces, Dios mío, yo no sé ni por dónde empezar con esto. En el momento encontramos un sitio que llamamos hasta la Marina Mercante Inglesa que nos remitió a un centro de un sitio que hacía mapas en Canarias y entonces hemos encontrado al tío de los mapas y metíamos el tío de los mapas, este es ahí. O incluso, por ejemplo, una de las cosas que nos piden, también es real, viene uno de nuestros socios y nos dice voy a dar una charla sobre soluciones para salir de la crisis, que me des ideas. Esto es real. Y entonces digo, bueno, si yo supiera esto, sería el presidente del gobierno, o sea, para empezar. Pero entonces, ahí vamos a San Google y entonces empiezas a buscar y buscar y buscar y como esto te lo pueden volver a buscar, a poder preguntar, lo que nosotros volcamos en nuestra base de datos es qué estrategias de búsqueda, qué palabras he puesto. Porque luego, es decir, para llegar aquí, tendencias en el mundo financiero, no sé qué, yo qué sé. Es decir, pues ya una vez que he dado 27 saltos, pues apunto los términos por los que he buscado. Pero, por ejemplo, el tema telefónico ya está superado. Esto es una de las cosas que nosotros ya no hacemos. La segmentación de las consultas, hoy por hoy, también es incorrecta. Es decir, para nuestro servicio. A nosotros antes pedíamos, es decir, tenemos los tipos de consultas, reflejaban un poco quiénes éramos y la importancia que tenía, lo que hacíamos, y cómo hemos empezado a hacer cosas totalmente distintas a las que hacíamos. Y a la hora de vender nuestro servicio hacia adentro, a nuestros socios les importan muchas de estas cosas que nosotros hacemos, no les importan nada. Con lo que entonces, a lo mejor, tenemos que segmentar cómo lo clasificamos de otra manera, que es lo que hemos hecho, no sobre el programa, sino de sistemas informales, para poder decir si a ellos hago consultas complejas con esto y esto, porque ya los préstamos ya no les interesa. Y nosotros el registro de los préstamos a los abogados... Ya no nos... Lo registramos por el simple número, pero entonces es uno de los cambios que hemos hecho, porque ya no interesaba decir, y me lo ha pedido fulanito y me los pide la aérea y me los pide las personas de tal categoría. Esa información ya para nosotros no tiene importancia. Otro de los temas, que fue nada más hacer el programa, tuvimos una crisis filosófica, es el programa en sí mismo no está unido, o sea, tú puedes contestar por correo electrónico, pero el acceso era un acceso fuera de las herramientas con las que trabajan los abogados. Los abogados en cuatro casas trabajan con el correo electrónico y con el Word. Punto pelota, no trabajan con nada más. Utilizan la internet para entrar y salir, no es un medio natural de trabajo. Con lo que nosotros nos planteamos, si les íbamos a hacer que cuando ellos hicieran una pregunta, entraran en una aplicación, es decir, repíteme esto que me acabas de contar, entra en un sitio, cuéntamelo por escrito. La conclusión a la que llegamos era que no, que no queríamos que hicieran eso. Entonces, nuestro programa exigía que nosotros siempre metiéramos las consultas, nosotros con nuestra mano, porque no le íbamos a decir al abogado que lo hiciera. Y luego también llegamos a la conclusión de que tampoco queríamos, no solamente porque no le íbamos a decir que lo hiciera porque no queríamos, es que tampoco, siendo un departamento interno, si nosotros nos convertíamos en un departamento interno que se llamaba centro de información jurídica, biblioteca o lo que fuera, nos convertíamos en invisibles. Éramos que si fuéramos una máquina, o sea, una gente sin cara y sin personalidad, al otro lado de un correo electrónico. Entonces, nosotros también le tomamos como decisión que preferíamos que ellos levantaran el teléfono y nos dijeran Marta, porque ella es mi compañera de la oficina, y también se llama Marta, o sea, son Martas, apóstrofe S, o que nos conocieran por el nombre y que supiéramos que somos seres humanos y que cuando le decimos no me da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo, es que no me da tiempo, y que entonces hubiera una relación humana allí. Luego también teníamos un problema con el correo que utilizábamos, el sistema para contestar por correo electrónico, que era ajeno al Word, era por correo electrónico, pero era ajeno al Outlook, que no tenía edición de texto, eran unos textos planos TXT, y nosotros cuando contestamos, subrayamos, le decimos dónde te tienes que fijar en la coma, o sea, nosotros tratamos a los abogados como si fueran discapacitados, entonces les decimos, flete esto, pon esto aquí, haz esto de esta manera, y con el sistema que nos habían hecho los de tecnología sin tratamiento de texto, no podíamos hacer eso, entonces, y luego ya vimos que hacíamos, registrábamos algunas tareas que no nos daban valor añadido a la hora de demostrar que nosotros éramos un departamento súper valioso. Entonces, ahora os cuento, yo os enseño, voy a la práctica de cómo es nuestro programa, y qué es lo que hemos hecho aquí, y las modificaciones que hemos hecho. Nosotros, en principio, teníamos esto de nueva solicitud, este es el programa en el que tú entras, esta pantalla está duplicada, cuando entras te la encuentras, y cuando gestionas las consultas también, teníamos lo de nueva solicitud, y se abría una pantalla, y a través de estos botoncitos, que no sé si funciona aquí, es decir, unas determinadas personas del departamento podían o autoasignarse, quedarse las consultas, o asignarse las otra persona, hacíamos la distribución ahí. A través de esto de ver, lo que tú puedes ver es exactamente hacer el seguimiento de qué es lo que han pedido, te he explicado ahí. ¿Qué es lo que ha pasado? Que si no repartimos las consultas, porque ya os he dicho que somos muy pocos y son solo dos centros, en mi opinión, la informática tiene que ser para mejorar tu vida respecto de lo que haces manualmente. Si no aporta ninguna mejora, pues mejor no utilizar la informática. En nuestro caso, lo que hacíamos cuando llegaba alguna consulta o hablábamos con alguien por teléfono, era levantar la vista, decir, ¿quién está libre? Tú. O levantabas el teléfono, con lo que para la hora del reparto tenías que estar pendiente de otra cosa, que tampoco era tu herramienta natural de trabajo, porque nosotros estamos con el Word y con las bases de datos, o con los libros, y entonces no nos servía repartirlo, porque aún así, incluso cuando se lo mandabas por correo electrónico, a la persona que lo tenía que hacer tenías que levantar el teléfono y decir, oye, ¿que te ha mandado una consulta? Porque no estábamos pendientes de esto. ¿Qué es lo que hacíamos todos? Recibías la consulta, la contestabas y luego metías todo entero, todo lo que habías hecho en la base de datos. Entonces, me parece que fue en el año 2004, nos hicieron esto de la solicitud rápida, que era lo mismo que la otra solicitud, pero ya cuando entras, directamente cuando dices guardar, ya está cerrada, eso ya está contestado. Es decir, ya nosotros dábamos por hecho que siempre metemos la consulta a posteriores y el reparto no lo utilizamos. Esto que veis aquí que pone conocimiento era que cuando nosotros decidíamos que en esa resolución de esa consulta ya terminada habíamos aprendido algo, ahí le ponías este tigma y es cuando se abría la posibilidad de añadir tags. Esto lo utilizamos todavía a veces, pero pocas veces. En el sistema original, cuando entrabas en el decir abrir una nueva solicitud, estas eran las consultas que hacíamos. Era búsqueda especializada de jurisprudencia, legislación y bibliografía, modelos y documentos base, nos pedían prensa, nos piden que hagamos seguimientos, o sea que vigilemos si algo se ha publicado en algún sitio, consultas, etcétera. Esto tampoco nos sirve de mucho porque no sé de qué importa que nos hayan pedido bibliografía, jurisprudencia o legislación. El profesional interesado, detrás de esto está la base de datos de personal y entonces ahí sí que está qué es, qué categoría, de qué área, de qué grupo, etcétera, y nos da información. Aquí, esto era el programa de alertas, en el cual ponías unas fechas, es decir, no me extiendo más, esto era lo que tú haces cuando pones qué es lo que has contestado, puedes añadir tareas, puedes añadir documentación y esto es lo que has hecho para resolver la consulta. Esto es lo que os decía antes de cuando has resuelto la consulta y quieres apuntar qué has hecho para resolverla, lo apuntábamos en qué, dónde lo has mirado, lo has mirado en internet, lo has mirado en un buscador, lo has mirado en una página, estas son las estrategias de búsqueda que he utilizado y en el caso de que en el tiempo antiguo que hubieras conocido a alguien o hubieras encontrado un recurso específico que te resolvía la vida, nosotros lo clasificábamos de esta manera, por sector de la actividad, con los datos de la persona, el teléfono, etcétera, y luego le añadías unos tags de, pues esto es la persona que más sabe de aduanas o ha encontrado este recurso que trateaba de esto y de aquello. Esto es lo último también de finalizar y enviar la respuesta y ya os digo que tampoco lo utilizamos, es decir, nosotros contestamos por un correo electrónico y lo que hacemos después a posteriori es subir todo el correo electrónico y subir todo lo que hemos contestado como tarea realizada y documentación adjunta. En realidad, al final, la aplicación sí que nos sirve para registrar las consultas, porque luego nosotros segmentamos la información como nos da la gana, y no es exactamente una herramienta de gestión del conocimiento, porque yo entiendo la gestión del conocimiento la que me permite a mí aprovechar el conocimiento de otra persona. En este caso, sí que se ha convertido y esta herramienta se ha copiado en otros departamentos de la casa en una herramienta en la que tú gestionas tu propio conocimiento. Como tú sabes que lo has hecho, sabes dónde la tienes que ir a buscar. Entras aquí, buscas, y ahora sí, como también seguimos siendo un grupo pequeño, cuando a alguien le dicen aplicación de la cláusula penal, hombre, si esto ya me lo estudié, esto ya, pues mírate que ya hay una, esta pregunta, ya nos la han hecho, que no sé qué, no sé cuántos, entra, búscate la documentación y ahí sí que nos permite reutilizar la documentación porque lo que ya, una vez, si la consulta está ya contestada, lo único que hacemos es actualizar la documentación desde el último día que lo contestamos hasta ahora. Volvemos a buscar la jurisprudencia desde ese momento, la bibliografía desde ese momento, pero no antes. Y este es más o menos nuestro programa. Me parece que no tengo, ves aquí, tenía lo que os enseñaba de la solicitud rápida que aquí nos permite decir de qué tipo de consulta es, las que ya nos parece que no aporta valor añadido, las peticiones de libros y las consulta, lo único que pone me han pedido 10, me han pedido 25, pero no figura quién nos lo ha pedido ni quién lo ha dejado de pedir porque para nosotros ya no tiene interés y aquí ya permite las búsquedas de los históricos que es lo que se ha hecho, nos permite buscar por conocimiento, por tags, etcétera. Lo del histórico sí se utiliza y el buscador también se utiliza, pero no como conocimiento, yo os digo solo como repositorio. Y lo último, pues las estadísticas que nos, pues las exportamos a Excel y luego hacemos con ellas lo que nos parece. Y nada más, no puedo decir que hablo más deprisa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.